muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos hola buenas tardes hola Roxana Iris Alejandra ¿Qué tal? Hoy sí Iris con todo sí usted me imagino lastimosamente no nos quisieron hacer el ahí lo de lo que les mencioné pero tienen justa razón porque acuérdense que en una auditoría y preguntan por Iris y no aparece el día y la hora para para mala suerte entonces ahí sí se nos complica como dicen verdad entonces tenemos a ley que que acatar las indicaciones ahí al final ¿Verdad? ¿Y qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo? Sí, me están dando un rato ahí en la casa Ay sí, yo el miércoles empiezo clases, les cuento, ya el ciclo número seis empezamos ¿Hola? ¿Se va a estar terminando? ¿Por qué va a tener que ir acá? No, como es en línea, pero ya voy a ya voy a tener más más actividad, digámoslo así Así es que por eso les menciono de que vamos a andar ahí con lo mejor de lo mejor dijo Así es que bueno, bueno, vamos a ver este estoy esperando a ver si se si se incorporan los demás compañeros porque estoy viendo que nos han conectado algunos Iniciamos, ya iniciamos Muy bien Vamos a ver, a ver cuántos están ya conectados, Oscar, bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, bien, por acá, ¿Y usted qué tal? Bueno, pues por acá, comenzando la semana, dicen Ya inclusive el día miércoles ya iniciamos ciclo, les estaba comentando a sus compañeros ¿Verdad? Walter, no se ha conectado, José Mauricio, Yasmín Estamos allá con todo Luis Ok, excelente Ay, Dios mío No se puede ganar de la camisa toda Buenas tardes Ajá, licenciado Walter, ¿Cómo estamos? Eminencia Pero si le Gracias, ¿Usted qué tal? Si le choca Si le choca alguna clase con con la de nosotros, no hay problema No, 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 no me va a chocar ¿Por qué? Porque las de ustedes, este las tengo de una a dos de la tarde y con la universidad es de en la noche Así que no, con ustedes no hay ningún no hay ningún problema Lo sentimos, Walter Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Oscar? ¿Qué le pasa? Indignado, dice Oscar Luis, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con todo Ok, excelente ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Tranquilo Estuvo bastante tranquilo Bueno, qué bueno Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra tercera semana Sigue tercera semana Así es que Iniciamos ¿Verdad? El día de hoy con un nuevo Turk ¿Verdad? Nuestra ruta de aprendizaje Vamos con el tema El objetivo Siempre vamos a tener el desarrollo del contenido Demostración Consultas y el cierre de la misma El tema que vamos a desarrollar por el día de hoy se llama Validación de datos ¿Ok? Estamos Y el objetivo es aplicar las restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta validación de datos de mediante el procedimiento correspondiente Excelente Entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy Una preguntita por ahí este ¿Quiénes se recuerdan lo que lo que vimos en Excel básico con respecto a lo que es eh validación de datos? ¿Quiénes se recuerdan? Algo de de ese tema que vimos en Excel básico A ver ¿O no vimos ese tema? Hola, hola Fue donde pusimos condiciones en algunas celdas que solo íbamos a poder ahí tener números por ejemplo con letras Correcto Así es eso es la validación ¿Sí? Solamente que hoy vamos a ver eh lo vamos a ver ya eh en un tema un tanto más amplio ¿Verdad? Donde colocábamos listas donde restringíamos ¿Verdad? Ciertos elementos no sé si con ustedes con los que estamos en el grupo anterior vimos eh los mensajitos de entrada y de error ¿Verdad que sí? Ah ok entonces sí ¿Verdad? Entonces de eso se trata este tema pero ya vamos a ver cómo está orientado para este Excel para este curso de Excel Intermedium Muy bien vamos a ver que la validación de datos ¿Verdad? Es eh aquella que se encuentra en la ficha datos y que está en el grupo y que está en el grupo de herramientas de datos ¿Sí? Véase que está lo que es la parte del eh botón de validación de datos ¿Sí? Ahí es donde arranca todo lo que vamos a trabajar ¿Verdad? el uso y manipulación de la información que es ingresada eh a las celdas ¿Ok? Entonces cuando nosotros pulsamos ese botón de validación de datos va a abrirse una ventana de diálogo ustedes ya se recordarán un poquito de cómo es en donde o dice que de manera predeterminada vamos a estar seleccionando eh lo que sería en este caso eh en la en la manera predeterminada perdón vamos a tener cualquier valor ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que las celdas pueden recibir todo tipo de datos numéricos alfanuméricos booleanos ¿Verdad? Fracciones fechas horas etcétera ¿Verdad? Entonces eso es lo que significa esa opción de manera predeterminada pero nosotros podemos hacerle cambios a ella de manera que al cambiar esos criterios nosotros podamos manipular ese grupo de celdas y podamos obtener la información que nosotros necesitamos ¿Sí? Entonces podemos elegir fíjense bien de entre un número entero o un número decimal una lista una fecha una hora o una determinada longitud de texto ¿Sí? Entonces imagínense que yo les digo yo quiero que esta celda solamente permita 10 caracteres ok entonces solamente vamos a tener que ir a longitud de texto y decirle a Excel por medio de la validación que solamente vamos a necesitar en esa celda 10 elementos o caracteres entonces básicamente para esto es que nosotros estamos viendo este tema para orientar un poco allá lo que es la parte de la validación esto para que recordemos un poco ¿verdad? como lo es como era la ventanita que teníamos nosotros por allá ¿sí? ¿verdad? tenemos lo que es los criterios de validación y las permisiones el mensaje de entrada y el mensaje de error ¿sí? entonces aquí lo que nosotros hacíamos que era era cambiar el permitir cualquier valor a otro de los que están en esa lista ¿verdad? y eso nos iba a permitir a nosotros básicamente poder hacer ciertas restricciones a a nuestra a nuestras celdas muy bien entonces ¿cómo vamos a hacer la parte de la aplicación? dijimos primero hay que seleccionar la celda o las celdas que necesitamos nosotros especificarle una validación ¿sí? asegurándonos obviamente de que una vez seleccionados nos vayamos a la ficha datos y en datos herramientas de datos y seleccionemos validación de datos con eso estamos diciéndole a Excel que lo que tenemos seleccionado va a necesitar que se le valide ¿y cómo se le va a validar? bueno eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante entonces fíjense bien o sea podemos seleccionar o bien una celda una o bien varias celdas ¿sí? y como nosotros sabemos ya es común trabajar con una gran cantidad de filas de datos en Excel entonces por eso es importante que nosotros seleccionemos toda la columna antes de crear el criterio de validación para no dejar ninguna celda fuera ¿ok? veamos el ejemplo ¿sí? ok nosotros por acá tenemos un una pequeña rango de valores donde tenemos el nombre el nacimiento la fecha de nacimiento y la edad ¿sí? entonces se introduce el nombre y se introduce aquí una fecha ojo con esto tiene que ser una fecha válida ¿ok? si yo introduzco algo que no es entonces el valor de la edad no me la va a devolver ¿sí? estamos ¿por qué? porque la fecha está en función perdón perdón la edad está en función de la fecha ¿por qué digo yo esto? porque voy a obtener el valor de la edad partiendo de la fecha de nacimiento miren ¿sí? no sé si se comprende esta parte de lo de la edad y la fecha ¿sí? entonces si yo no introduzco una fecha válida Carolina Guadalupe ¿qué creen que va a pasar con la edad? le va a dar error le va a dar error correcto ¿sí? ¿por qué? porque al introducir una fecha inválida ¿verdad? entonces esta como trabaja usando la fecha y si no se la pusimos bien entonces no nos va a poder dar un valor el valor que decíamos ideal ¿ok? o adecuado entonces para eso es que nosotros tenemos que validar las celdas ¿ok? vamos a ver acá podemos seleccionar una columna completa y será suficiente con hacer clic sobre la encabezada de la columna una vez que hayamos hecho esto obviamente tenemos seleccionado todo lo que es la columna y para crear la validación vamos a tener que ir a seleccionar todas las celdas que tiene la columna recordemos que para crear la validación nosotros debemos de seleccionar un criterio distinto al que tiene por defecto ¿sí? puede ser número entero decimal fecha hora lista etc ¿ok? y obviamente tenemos que recordar que los criterios para cada una de estos elementos son similares entre ellos es decir con el número entero y el número decimal yo puedo jugar con entre con no está entre con igual a con no igual a mayor que menor que mayor o igual que menor o igual que miren ¿sí? entonces estos elementos comparten esta similitud algo que es bien interesante saber de esto es de que al compartirse estas características o criterios nosotros podemos hacer ya sea o o modificar las que ya están o crear en otras tablas o en otros rangos características o criterios usando estas estos elementos que acabamos de ver entonces es mucho más fácil que nosotros presentemos por ejemplo información para que alguien la llene ¿verdad? y que tenga el seguro de que usted va a recibir la información ideal acá están los elementos de los datos que les mencionaba porque un número entero puede estar entre ¿sí? o un número entero puede no estar entre o un número entero puede ser igual a o no igual a por eso es que se les se les coloca este tipo de identificador o criterio para que nosotros podamos jugar en base a ello muy bien por ejemplo cuando estamos entre y no está entre nosotros tenemos dos digámoslo así le podríamos llamar facultades por decirlo así ¿sí? entre el mínimo y el máximo por ejemplo un número entero entre cincuenta y cien Leili un número entre cincuenta y cien setenta y cinco setenta y cinco correcto es un número válido para esta validación pero Walter ¿cuál sería un número no válido dentro de esta validación? ciento cinco correcto correcto ¿por qué? porque excede entonces esto es como decir que se permiten números entre cincuenta y cien cincuenta y cien están incluidos pero ya cincuenta y cuarenta y nueve y ciento uno en sus diversas direcciones ya no están incluidas ¿sí? entonces estas son las configuraciones como les decía que nosotros vamos a ir realizando muy bien entonces vamos a ver con lo de la fecha acá tenemos un criterio de validación para la fecha miren entonces si yo le digo mayor que por ejemplo entonces solamente tengo una fecha inicial ¿qué significa José Mauricio que tengamos el 1 del 1 del 2015 en una serie de celdas con la validación de tipo fecha ¿me podría explicar a qué se refiere esto? ¿para lograr identificar los años que tiene? no en este caso no es de los años vaya yo le doy la fecha inicial ¿y qué me permite esta validación? validación ¿pueden ser la fórmula? no no es que como ahorita estamos hablando de el método de validación de datos y estamos especificando que en este caso se está permitiendo una fecha y que estipule fechas mayor que a la que nosotros diga no entonces la fecha 1 del 1 del 2015 la fecha inicial ¿qué fechas estarían ¿qué fechas se permitirían en este caso? del 50 al 100 dice usted no, no, no no sé si está viendo mi pantalla sí, sí acá está la fecha inicial es que estamos es que estamos hablando de fechas Mauricio no, no de números ahorita o sea no de números literalmente ok vaya entonces lo que significa esto es que las celdas que estén validadas con este con esta orden solamente nos van a permitir desde el desde el 1 de enero del 2015 para arriba ¿sí? estamos o sea fechas menores a esta fecha ¿qué ha definido ya? para arriba no para abajo correcto porque dice mayor que miren si yo le cambiara este mayor que por un menor que entonces todas las fechas por debajo de esta son permitidas las que están para arriba ya no ok o sea que sea como marcar un límite digamos exacto correcto entonces esto me marca a mí un límite por ejemplo aquí me da me da a entender a mí miren que yo puedo poner por ejemplo el 6 de junio del 2020 ¿es válida esa esa fecha para este criterio de validación? sí es válida porque es mayor a la de el 1 de enero del 2015 pero pregunta y si yo dijera ah no voy a introducir el 30 de junio de 1984 ¿esa fecha será válida? oye no ¿por qué? porque para abajo porque para ya está tendría que cambiar la mayor sería menor para abajo exacto en este caso ya no cumple porque no esta es la fecha inicial y tenemos que ver que a partir de ellas todas las fechas hacia adelante son válidas y de hacia atrás no son válidas muy bien entonces vamos a ver ahorita y vamos a continuar siempre por el lado de la lista de validación en la lista de validación se trata bueno para los que vienen conmigo de excel básico ¿verdad? se trata de colocar elementos ¿verdad? que sean seleccionables es decir que yo le digo al usuario ¿verdad? señores solamente esto pueden poner y nada más ni si son números ni menores ni mayores a los límites que tiene esta validación ¿sí? entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver esto ¿sí? en la lista de validación dice una característica muy interesante es que no ponemos un valor máximo ni un valor mínimo ¿sí? estamos entonces vamos a ver la siguiente el siguiente ejemplo bueno esto se los enseñaba anteriormente tenemos una lista de validación con sábado y domingo ¿verdad? y esta se va a ver de esta manera ¿sí? en mi caso mi separador es punto y coma en el caso de algunos de ustedes es la coma ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado con ese criterio de con el elemento de separación muy bien no sé si tengan hasta acá alguna pregunta señores y señoras damas y caballeros preguntas ¿sí? ninguna hola 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 ninguna por el momento ok muy bien ninguna por el momento dice aquí el compañero vamos a ver ¿alguien más? ¿todo bien? bueno vamos entonces a hacer validación de sábado y domingo hay un límite también por fecha esa hay que buscar al día que no quieras asignar no ahí solamente o escoge sábado o escoge domingo mauricio entonces ese es el tope por eso le decía que no hay límites ahí solamente los que están en la lista y si usted intenta poner algo que no está dentro de la lista excel le manda un mensaje de error ok muy bien abran su libro de excel vamos a iniciar el el ejercicio de hoy y lo van a hacer conmigo así que no se preocupen que no hay tarea y Roxana y Leili ah también Carolina creo que le hace hoy no hay tarea dice y dice queda pensando y será conmigo señor dice muy bien vamos a hacer un pequeño ejercicio fíjense bien quiero que lo vayan haciendo conmigo verdad fíjense bien yo lo voy a hacer yo quiero que por favor vamos a ver si esta semana lo amerita esta va a ser la única semana óigalo bien en donde usted va a tener además de las cinco hojas de tarea una hoja que se llama que le van a llamar BD si entonces esta es la clase ejercicio once verdad que si bueno miren y aquí vamos a agregar una hojita que le vamos a llamar BD o sea base de datos es la única hoja del curso en donde ustedes van a hacer esto ok se comprende lo que acabo de mencionar hola 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 si excelente muy bien vamos a hacer lo siguiente antes vamos a preparar nuestra base de datos si ojo con esto verdad y vamos a prepararlo de la siguiente manera primero vamos a poner aquí meses días y años miren ok también vamos a agregar una con con clientes teléfonos email si quizás ah y productos vamos con productos productos ok vamos a ver si productos nosotros después le vamos a poner los precios bueno vamos a colocar acá enero y febrero y aquí vamos a colocar uno y dos aquí vamos a colocar desde el tendría que ser del dos mil veintitrés en adelante entonces vamos a seleccionar acá y nos vamos a ir moviendo si aquí nos vamos a seguir moviendo hasta llegar a treinta y uno ok y aquí solamente vamos a poner hasta el dos mil veintinueve dos mil treinta muy bien vamos a agregar algunos clientes Juan Pérez María María Rojas Ileana Cortés Carolina Mojica y Dulce Bonilla los números de teléfono nos los vamos a inventar igual los números de correo electrónico ok espero que vayan ahí conmigo vamos a colocar teléfonos bien email bueno nos lo vamos a inventar para el para el caso cliente cero uno arroba gmail punto vamos a ver aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esto ahí muy bien me avisan cuando estén ahí por favor permítanme Gracias. 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 Me tocó ponerlo a mano porque no me lo permitió copiar. Gracias. 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 Simplemente los ordenamos. Ok. Y con esto creo que nos vamos a quedar. Si me avisan cuando ya los tengamos listos y me mandan una captura de esta parte, por favor. Mire, podría volver a desordenarlos. Es que yo los estaba copiando y me quedé en bicicleta y ahorita ya. Vaya. Ok, gracias. Gracias. de nada luego solamente los ordenamos y ya los tenemos listos el que vaya terminando me va me va comentando ahí en el chat ¿verdad? lo que estamos ahorita haciendo es preparando el archivo para lo que va a recibir y en este caso son los datos que estamos colocando ¿verdad? 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 Veamos quiénes ya van Cerquita del fin Excelente Walter Leili, muy bien Muy bien Voy a mandar una captura Al grupo de Zoom Al chat de Zoom Para que les quede ahí Descárguenlo Por cualquier cosa Ok Lo único que voy a hacerle a esto Que están viendo acá Es ordenarlo De la A a la Z Eso es todo lo que le voy a hacer Ok ¿Quién más? Ya terminó lo de los Lo de la BD Alejandra Excelente Muy bien Veamos quiénes más Leili, ya tú Luis Carlos Sí, ya Solo ordenándolo Ok Ok Yasmín Carolina Sí, ya Roxana Milena Oscar y José Mauricio Y Carlos Rivera ¿Cómo vamos? Sí Y ya Ok Lo que vamos a hacer En el ejercicio 11 Es una factura Miren Así que Vamos a ir En la primera fila Vamos a poner Factura Sí Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el octavo Vamos a crear Uno que se llame Correlativo Uno que se llame Cantidad Descripción Precio U Subtotal Sí Y aquí le vamos a agregar 10 ítems Miren No Le vamos a poner 20 Por cualquier cosa Ok Vamos a agregar aquí Cantidad Va a ser Pequeño La descripción Va a ser un poquito Grande El precio Unitario Y el subtotal Entonces vamos a darle aquí Suficiente espacio Y le vamos a poner Negrito Tamaño 22 Color Azul Sí Ok Entonces aquí vamos a poner Cliente Teléfono E email Miren Sí Acá donde dice A la parte cliente Lo que vamos a seleccionar Sería en este caso Vamos a poner El nombre De la En este caso Vamos a poner Ah me faltó algo Ya me acordé Vendedor Fecha Sí Y ya van a ver Cómo vamos a hacer Esto Ok Vendedor Nos vamos a ir A base de datos Porque se me había olvidado Van a disculpar Vendedor Tenemos a Hugo A Paco Y a Luis Ok Le vamos a dar estilo A esto ¿Verdad? Vamos a seleccionar Todo esto Lo vamos a Le vamos a colocar Borde Para simular una tabla Los encabezados Los vamos a centrar Con negrita Tamaño 12 Mira Quizás le vamos a cambiar El tipo de letra Miren Vamos a seleccionar Aquí A mí me gusta Bastante esta No sé si a usted Le va A aparecer A mí me gusta Esta que se llama Century Sí Gótica Miren Sí Century Gótica Ok Muy bien Acá le vamos a poner Subtotal Este sería el subtotal 1 Luego le vamos a poner IVA Descuento Y Total a pagar Sí Y esto también lo vamos a seleccionar Y le vamos a poner Subordecito Ok Le vamos a poner Century Gótica Muy bien Muy bien Me comentan Cuando estén a esta altura Por favor Y esto también lo vamos a poner No 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 lo vamos a poner Ya. Ok. Muy bien, voy a explicar ahorita lo que vamos a hacer con cada uno de estos campos. Miren, sí. Primero vamos a llenar el de la ficha, el de la parte de la fecha, perdón. Vamos a colocar lo siguiente, miren. Escríbanlo. Igual, la función se llama hoy. Y solo abren y cierran paréntesis y les va a aparecer la fecha de ahora, miren. Sí. 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 muy bien si ya le pusieron la función ahí les funcionó hoy y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis si les funcionó tiene que dar la fecha de hoy del sistema Roxana si a alguien no le ha salido que dice Roxana si me funciona ah ok muy bien vamos ahora con el de vendedor miren el de vendedor estando ahí nos vamos a ir estando aquí nos vamos a ir a la ficha datos en la ficha datos a validación de datos miren y aquí vamos a cambiar lista y en origen fíjense bien en esto le vamos a dar clic a BD y luego seleccionamos los vendedores en este caso miren le damos a aceptar y ya está para seleccionar los vendedores hagamos lo mismo con cliente con teléfono y con email ahorita lo vamos a hacer así verdad pero como se llama quiero ver si teléfono si ahorita lo pusimos así verdad pero obviamente esta de esta manera no va a funcionar al 100% porque porque si yo selecciono un cliente el teléfono y el email tienen que ser diferente también pero igual lo vamos a hacer solamente para practicar ok validación lista aquí estoy con cliente los clientes ahí van si luego vamos con teléfono si aquí tendríamos que usar una función que función tendríamos que usar acá según ustedes una función que podríamos usar una función buscar el valor buscado es este la matriz tabla podría decir que es esta miren y luego le digo que quiero si es el número de teléfono tendría que ser la columna 2 verdad si veamos 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 si el 71 12 Juan Pérez ah no aquí tendría aquí hay un un errorcito en la función hay un errorcito perdón en la matriz teníamos que ocupar toda la tabla ahí está y ahora aquí para el email como tendríamos que hacer lo mismo verdad lo mismo esto solamente que aquí vamos a usar la 3 miren ya ven entonces usamos la lista para qué para seleccionar por ejemplo Carolina Mojica vamos a ver qué fue lo que pasó aquí Carolina Mojica tendría que ser esta vamos a ver busca eso en D1 F6 y el encontrarlo ya vamos a arreglar ese ese detallito ahí ok pero ahorita si nos funciona por ejemplo para el primer y aquí ya podemos seleccionar aún hola hola ¿texana? perdón tenía activado el micrófono ah ok ok está bien no hay problema vamos a ver entonces aquí estaríamos bien y aquí aquí estaríamos y si el vector fuera este va este funciona este también veamos María Rojas si que estará fallando aquí Ileana 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 las cantidades miren seleccionemos toda la columna de cantidades y vamos a venir a la ficha datos en validación y aquí no va a ser cualquier valor solo números enteros miren y la compra mínima por cada uno es uno y la compra máxima son 50 miren ok estamos sí o sea que yo no puedo comprar 100 cosas ven solamente puedo comprar 50 ven sí vamos con la descripción volvemos a seleccionar todo miren y aquí nos venimos a datos validación y aquí en cualquier valor vamos a seleccionar lista miren ahora le damos clic al botón donde dice origen y la descripción aquí van a ser los productos miren ok si cerramos acá y le damos aceptar ven luego estos dos primero vamos a colocarles que son de formato contabilidad miren si son formato contabilidad son de formato contabilidad es decir que obviamente va a ser tipo moneda verdad dinero perdón y eh hagamos esto ahorita primero cambiémosle esto dijimos que iba a ser de qué tipo entero verdad si luego a este del descripción le vamos a poner la lista de productos miren estos dos que van a ser dijimos contabilidad miren si hagámoslo por favor me avisa Luis ya ya ok vamos rápidamente ahora con las fórmulas si vamos con las fórmulas rapidito cantidad por precio me va a dar el subtotal miren entonces ponemos igual cantidad por precio miren y esto lo halamos hasta acá miren si que es el subtotal uno jazmín aquí que es la suma va a ser la suma de todos los campos donde existe un subtotal donde o sea vamos a sumar todas las casillas del subtotal correcto vamos a colocar la función para hacerlo más rápido verdad suma y seleccionamos miren y le damos enter y ahí tenemos el subtotal uno le vamos a poner un color celeste luego el IVA cuánto es el IVA en El Salvador 13% correcto entonces vamos a obtener el 13% del subtotal uno miren por 13% miren y le damos enter ven este va a ser de color naranja luego luego vamos con el descuento le vamos a hacer un descuento por de tienda del 12% miren que somos bastante del 10% lo vamos a hacer nada más perdón sí y ahora vamos a quién le sacamos el total de descuento aquí a un subtotal a un subtotal uno entonces sería esto por el 10% miren ok y entonces cómo sería el total apagar ah y esto va a ser de color verde verdecito y como el de total apagar va a ser en color rojito con texto blanco miren entonces cómo sería acá el subtotal tenemos que sumarle qué al subtotal número vamos a sumar el IVA y luego restarle el descuento correcto miren ahí está excelente ahora ya tenemos una pequeña factura donde nosotros tenemos todo esto miren había puesto esto y no se no les dije porque no no íbamos a poner esto y vamos a construir lo que sería el día lo vamos a hacer así miren día mes y año sí y aquí vamos a crear un una lista para cada uno si alguien lo quiere hacer lo puede practicar no hay ningún problema entonces aquí vean yo puedo poner cinco verdad vamos a comprar candelabros estos candelabros valen 17.99 y le damos enter y ven si se van agregando los valores por cinco a 17.99 son 89.95 le sacamos el IVA y luego le hacemos un descuento del 10% de nueve dólares pagando 92.65 luego podemos comprar unos 8 alfombras que valen 5.99 y ahí están luego podemos comprar un florero de cerámica y vale 34.75 y ahí se va a ir sumando lo único que nos hace falta ahorita aquí es arreglar esto de ahí por lo demás todo está bien no sé si tengan hasta acá alguna duda este sería el ejercicio de tarea ok no sé si hasta aquí hay alguna duda con la validación miren hemos usado validación y hasta hemos usado buscar la función buscar V vean solamente aquí como les digo yo tengo que ver qué fue lo que pasó porque no me está funcionando el así el de el primero si me funciona el segundo ah o si me funcionó el tercero ahí es donde no me está funcionando el tercero si es que si de de pero no sé por qué me pone el teléfono pero ya lo vamos a arreglar como les digo y será que no le puesto el fórmula absoluta ahí donde le da el error no necesito este dice usted este no sé ah no siempre da lo mismo mire ahí me da error ya me da error con Carolina pero estoy con vertical ya lo vamos ya cuando lo corrija se lo voy a mandar ahí en el grupo de 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 whatsapp ok así que no se preocupen no importa que estos dos no funcionen ahorita con solo que tengamos este esto ya procesado no hay ningún problema lo único que los invito es a que yo agregué tres productos acá ustedes agreguen hasta el diez verdad y eso sería todo lo que tendrían que llenar y lo dejan de esa manera estamos sí preguntas no hay preguntas bueno antes de que nos de que finalicemos lo que es la sesión solamente quiero comentarles verdad de que hoy por la tarde voy a estar trasladando las notas de aquellos que todavía no habían hecho el examen de medio curso espero que ya lo hayan terminado o no sé si hay alguno que todavía no lo ha realizado alguien de los que están aquí presentes usted falta que lo haga ahorita lo lo hago yo no lo he hecho ya lo voy a hacer vaya entonces por favor los que no lo han hecho me hacen el favor de escribirme en el grupo verdad cuando lo hayan finalizado ok por favor para que yo ahí pueda proceder a tomar nota de la valga la redundancia de las notas y subirlas al sistema estamos sí muy bien entonces solamente eso verdad pedirles de favor de que finalicen en ese caso lo que son si alguien tiene algún laboratorio pendiente me recuerdo que todos estaban al día prácticamente verdad y solamente pedirles a los que me hacen falta que me entreguen el examen de medio curso para poderlo subir a la plataforma de calificaciones y no vayamos a tener ningún problema con la entrega al final de los diplomas ok así que les pido ahí ese favor y en esta semana voy a estar revisando quienes entregaron el archivo de excel verdad de la segunda semana porque si no he revisado estos días ha estado lloviendo bastante fuerte y ha estado un poco complicada se está oyendo la luz entonces ya en la noche no me queda mucho tiempo para para revisar entonces nos vamos a quedar hasta ahí nos vemos el día de mañana verdad terminen el ejercicio completando los datos faltantes y nos vemos el día de mañana en la misma hora ok así que pasen feliz tarde bendiciones para todos nos vemos el día de mañana buenas tardes y nos vemos el día